Recién Matías Bertolotti nos decía dos metros, ¿no Mati? Casi tres ya. Casi tres. La normalidad. El doble. Exactamente. Tiene 5.76 en estado crítico, estado de evacuación. Tiene en estos momentos San Lorenzo, al norte de... Pero es impresionante. Ves como ahí ya lo había tumbado, lo había caído, lo había encurvado. Pero fíjate que se va abriendo. Claro. ¿Lo ves? Lo separa primero. Lo va separando, claro. Lo arrastra. Lo va arrastrando. Exactamente. Ahora, con semejante fuerza tiene ese puente costero. Pero fíjate que el agua logra ser mucho más fuerte, ¿no? Que es notable cuando uno lo ve, justamente, y lo va viendo al Paraná, la enorme correntada que tiene. Porque está arrastrando mucha cantidad de agua. Ya lo viene haciendo desde el verano. Es impresionante, ¿eh? Como cae parte de la costanera que, insisto, estaba cerrada a la altura de San Lorenzo, Santa Fe. Muchas costaneas, muchos paseos de las costaneras de las principales ciudades que dan al río Paraná. Están cerrados hoy por hoy.